Oye, Chedar. ¿Sí? ¿Sabes qué es algo que los humanos aman casi tanto como las mazorcas? ¿Qué cosa? Desmotivarse. ¿Qué? Ya sabes, siempre están mirando aquellas pantallas donde ven como a sus amigos parece irles mejor. No entiendo por qué les gusta tanto. No entiendo a dónde quieres llegar. Mira, ya hicimos un video explicando qué hace que un idioma sea fácil o difícil, ¿no? Así es, hay muchos factores que influyen y la dificultad varía mucho de un humano a otro. Eso mismo, pero también hicimos un video sobre los idiomas que suelen ser más fáciles para humanos que hablan español. Sí, eliminando algunos factores subjetivos, existen algunos que la mayoría de las veces son más fáciles para estos humanos. Bueno, entonces se me ocurre hacer un video sobre los idiomas que suelen ser más desmotivadoramente difíciles para los humanos hispanohablantes. Este... ¿está bien? ¿Pero estás seguro que así es como funcionan los humanos? No lo sé, eso creo. Ya lo averiguaremos. Está bien. ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Cuáles son los idiomas más difíciles? Oh, sí, sí, cierto. En términos generales, los idiomas que suelen resultar más difíciles de aprender para los humanos que hablan español son los idiomas que tienen un origen muy alejado de este, por lo cual no tienen muchas bases para tomar como referencia a la hora de aprender el nuevo idioma. Tiene sentido, me imagino entonces que eso incluye muchos idiomas asiáticos. Así es, la mayoría de idiomas asiáticos son bastante distantes del español. ¿Qué me dices del chino? Oh, sí, el chino sin duda es uno de los idiomas más difíciles de aprender para muchos humanos hispanohablantes, y para cualquiera, es demasiado diferente. Ya lo creo, con todos esos extraños dibujos. Sí, el chino tiene exactamente chorro 184,3 caracteres, y cada uno de ellos representa una idea. No es como en el español, que cada letra representa un sonido. En chino, hay una letra que significa perro, otra que significa persona, otra que significa árbol, y así sucesivamente. Espera, ¿chorro 184,3? Eso mismo. Sabes que ese no es un número. Eh... El 84,3 sí es un número. Pero chorrocientos no. Como te decía, el chino tiene un carácter por idea, lo cual hace que sea bastante complejo de aprender su escritura. Aunque, si lo piensas bien, no es tan diferente de aprender palabras en español. Digo, si piensas en cada palabra como solo un dibujo compuesto de muchas letras, es algo parecido, ¿no? Bueno, en cierto modo, sí. Tanto en español como en chino, debes aprender cada palabra, pero es una diferencia muy grande que en español estén compuestas de letras, porque es mucho más fácil aprenderse 27 letras que hacen determinado sonido. Cuando ves una palabra nueva, puedes deducir fácilmente cómo se lee. No tienes que aprender cada combinación de letras por separado. Mmm, tienes razón. No veo cómo los chinos podrían deducir cómo se lee un carácter que jamás en su vida han visto. Y eso no es todo. Existen dos variantes del sistema de escritura chino. Están el chino simplificado y el chino tradicional, que son caracteres aún más complejos. Los caracteres que se usan dependen del dialecto del chino en cuestión. Oh, sí. Olvidaba lo de sus dialectos. Es una locura eso de los dialectos del chino. Ya lo creo. Si alguien quiere aprender chino, debe decidir bien qué dialecto quiere aprender. Los dialectos supuestamente son variaciones de un mismo idioma, así que, en teoría, se deberían poder entender entre sí sin ningún problema. Sí, pero los chumanos decidieron que eso era demasiado simple. Exactamente. Tal y como lo mencionamos en aquel video sobre dialectos, la diferencia entre idioma y dialecto no siempre es tan sencilla. A menudo es más una diferencia política que una diferencia lingüística. Puede ocurrir que un mismo idioma sea dividido entre varios idiomas por cuestiones políticas. Así como muchos idiomas diferentes pueden ser agrupados como dialectos de un mismo idioma. Exactamente. Ese es el caso del chino, que en realidad no es un solo idioma, es una macrolengua. Se trata de la rama cinítica de la familia de los idiomas sino-tibetanos. La rama cinítica incluye todas las variedades del chino, ¿no? Así es. Lo que es comúnmente conocido como dialectos del chino son en realidad idiomas diferentes, que de hecho, a menudo son ininteligibles entre sí. Cuando la gente dice chino, suelen referirse al mandarín, pero existen muchísimos otros dialectos. Exactamente. Y además, el chino tiene muchas otras peculiaridades, como por ejemplo, que es un idioma tonal, la forma en que entonas una palabra puede cambiar por completo su significado, pero podríamos hacer un video entero sobre el chino. Las dificultades del chino están más en su pronunciación y forma de escritura, ya que su gramática es bastante simple. Otro idioma que suele ser difícil para los humanos hispanohablantes es el japonés. Otro idioma de dibujos raros. Sí, solo que la escritura del japonés tiene la peculiaridad de tener tres sistemas de escritura diferentes. ¿Qué no eran cuatro? Este... está bien, pero nadie quiere el romaji. Pobre romaji. El romaji es una forma de escribir en japonés con el alfabeto latino, pero nadie puede sobrevivir en Japón solo sabiendo romaji. Lo que nos interesa en realidad son sus otros tres sistemas de escritura, el hiragana, el katakana y el kanji. El hiragana y el katakana son silabarios, ¿no? Así es, cada letra representa una sílaba, y no solo un sonido como ocurre en español, así que naturalmente son más caracteres que en el alfabeto latino. Pero tampoco son tantos, ¿verdad? Pues no, no son tantos, cada silabario tiene 46 caracteres, y cada carácter en hiragana tiene su equivalente en katakana. ¿Para qué macacos dos silabarios diferentes si ambos van a tener los mismos sonidos? El japonés no utiliza espacios entre palabras, por lo tanto, la forma en que diferencian cuando termina una palabra y empieza la otra suele apoyarse mucho en los cambios entre estos tres sistemas de escritura. Creo que habría sido más sencillo poner espacios. Ya sabes cómo son los humanos, además, estos silabarios son utilizados para diferentes cosas. El katakana es utilizado para palabras de origen extranjero, mientras que el hiragana es utilizado para palabras de origen japonés. Supongo que tiene sentido. Pues sí, es un uso interesante. 46 caracteres en cada uno de los dos silabarios son 92 caracteres en total, no es como la locura del chino. Tienes razón, la verdad, aprender katakana y hiragana no es tan difícil. Un humano puede aprenderlos tranquilamente en unas cuantas semanas, lo verdaderamente complicado es el kanji, que son básicamente caracteres chinos utilizados para representar ideas. Claro, porque tener dos silabarios diferentes no era suficiente, tenían que agregarle caracteres chinos. ¿Por qué no dejaron solamente los silabarios? Sería mucho más simple. Bueno, el sistema de escritura japonés evolucionó del sistema de escritura chino, además, el uso de caracteres que simbolizan ideas no es del todo tan loco. ¿A qué te refieres? Bueno, tener un dibujo por idea sí que hace que sea más complicado aprender a leer, pero una vez que ya sabes leer, puede ser bastante eficiente, porque puedes identificar con más facilidad de qué se trata más o menos un texto con tan solo pegarle una oreada. Mmm, supongo que tiene sentido. Es más fácil identificar un dibujo que representa toda una idea. Así es, aunque me parece que el japonés más allá de su escritura no es tan complejo como el chino. ¿Y qué me dices de Europa? ¿Existe algún idioma europeo que sea difícil de aprender para hispanohablantes? Sí. Varios jumanos me han dicho que el euskera es bastante difícil de aprender. ¿El euskera? ¿En serio? ¿Pero que ese idioma no es hablado en España? Sí, es hablado en España, en País Vasco, pero no es una lengua romance, ni siquiera es una lengua indoeuropea. ¿De qué hablas? Si está en Europa. Sí, está en Europa, pero no tiene ninguna relación con otros idiomas, es una de las pocas lenguas aisladas que existen en este continente. Oh, eso quiere decir que saber español en realidad no será de tanta ayuda a la hora de aprender este idioma porque no tienen mucho en común, ¿no? Así es, aunque el euskera ha adoptado varias palabras del español, el latín y el francés, su origen sigue siendo diferente, con su propia gramática y todo eso. Vaya, no me imaginaba que un idioma tan particular se encontrara en medio de tantos idiomas tan parecidos entre sí. Y que lo digas, los jumanos aún no conocen el origen del euskera, a pesar de que han habido muchas hipótesis, eso y sus características únicas han despertado mucho el interés de los lingüistas, se cree que es el único idioma que queda en Europa Occidental y que existió desde antes de la llegada de los idiomas indoeuropeos. Eso es fascinante, aunque por muy distinto que sea, estando en España me imagino que no es tan difícil de aprender para jumanos hispanohablantes que viven en el País Vasco, ya que pueden interactuar más con el idioma. Sí, tienes razón, pero esos son solo algunos jumanos, recuerda que intentamos eliminar factores subjetivos que influyen en la dificultad del idioma, en este caso hablaríamos de un jumano que habla español y no convive cotidianamente con el euskera. Oh, cierto, tienes razón. Otro idioma difícil para hispanohablantes es el árabe. Oh, sí, su sistema de escritura se ve muy confuso. Ya lo creo, pero además de eso la situación de este idioma es algo parecida a la del chino. ¿En qué sentido? El árabe también es una macrolengua con muchos dialectos diferentes que a veces no se entienden entre sí. ¿En serio? Yo pensaba que el árabe era árabe y ya está. Pues no, hay muchas variantes del árabe. Aunque sí existe una variedad de estándar utilizada en la escritura, en contextos formales o en medios de comunicación, esta no suele ser la que se habla en el día a día en los países árabes. ¿Crees que el orangutárabe sea más difícil que el árabe? Eso creo, aunque nunca he visto un humano hablando orangutárabe. Oye, existe un idioma muy extraño que poca gente conoce. ¿Cuál? El georgiano, el idioma hablado en Georgia. ¿Estados Unidos? No ese Georgia, este Georgia. Oh, cierto, he visto sus extrañas letras. ¿Este también es un idioma aislado? En realidad no, pero no es indoeuropea. Su familia lingüística no es tan grande. Hace parte de los idiomas cartobelianos, que también incluyen el Svan, el Magreliano y el Las. Oh, cierto, cierto. He escuchado que las lenguas cartobelianas son uno de los grupos lingüísticos más antiguos que existen. Así es. El georgiano es el idioma más grande en este grupo y su sistema de escritura es único de este idioma. Se ve muy curioso y ni hablar de su pronunciación. Tienen un montón de sonidos extraños hechos con la garganta. No tengo idea de cómo macacos los humanos logran hacer aquellos sonidos. Nunca deja de sorprenderme los extraños sonidos que los humanos pueden hacer. Y que lo digas. En todo caso, estoy seguro que existen muchos más idiomas difíciles de aprender para hispanohablantes, pero este video ya se ha extendido mucho. Oh, es cierto. De cualquier forma, no importa qué tan difícil sea un idioma, si tienes verdadero interés en aprenderlo, deberías intentarlo. Así es. Tener verdadero interés por un idioma puede hacer la tarea significativamente más fácil. Ya lo creo. Buena suerte con tus idiomas. Nos vemos en el próximo video. Oye, ¿sabes qué más hace que sea fácil aprender un idioma? ¿Qué cosa? ¿Suscribirse a Infoprimates? No es verdad, pero ya no puedes sacártelo de la cabeza.